Música Hey que onda amigos como están? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Amigos el día de hoy estoy grabando el intro detenido porque he estado teniendo problemas con mi micrófono MediaMod Entonces decidí grabarlo pues estático no? Que se puede captar un poquito mejor el audio Pero les prometo que este va a ser el único video donde van a tener esa interferencia o ese fallo Amigos sean bienvenidos a observaciones diarias creo que es número 26 o 27 no estoy muy seguro Ya saben que aquí en edición les pongo en que número de observación vamos Así que pues vamos a comenzar ya saben que estos videos me gusta hacerlos Me tardo un poquito más no salen tan seguido porque son recopilaciones de muchas cosas que me van pasando en mi día a día Y que no son tan interesantes para tener un video propio o que no son tan largas Ahí puse un clip que no es precisamente de motociclismo pero les va a gustar Y bueno sin más parloteo vamos a comenzar con estas observaciones diarias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así amigos hay días en los que toca llevarse motos 1100 centímetros cúbicos Z900, Ninja 250, y etc, 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 etc y hay otros días que toca llevarse pues la motito chiquita, ¿no? Una motonetita 125 centímetros cúbicos, pero no hay bronca, la disfrutamos igual, también es divertida Tiene su encanto también y su complejidad en cierta parte. En Atlixco lo veía muy común, pero aquí en la ciudad, casi nunca he visto caballos en la ciudad. Gracias hermano, nos vemos. ¡No mames! Ahora sí se soltó. No, es que hay días en los que cargo el impermeable y no llueve. Me lo pongo y solo chispea poquito. Y cuando... miren aquí toda la bandita de Uber Eats. Reunida. No sé si se está encubriendo de la lluvia o ahí sea su parada como para recoger cosas. Bueno, para esperar a que caigan pedidos. Yo les cuento que cuando traigo el impermeable pues todo solo caen gotitas. Ah, pero se me llega a olvidar el impermeable y el clima dice que no va a llover. Ya ni siquiera confío en el clima del teléfono. Entonces me acuerdo que decía, no, no va a llover a las 8, no va a llover. Y tómala que empieza a llover a las 8. Pero una lluvia bien, bien tupida. Y yo así como de el impermeable en la casa bien gracias. Por eso ya no me confío y amigos en esta época siempre ando encargando su impermeable. Más vale llevarlo y no ocuparlo a pues dejarlo en la casa y necesitarlo y llegar bien mojados. No, y aparte mi segundo enemigo, los baches. Ahorita traigo madreado el rin por un bache. Pero eso lo veremos en otro video. Orilla se apunta a ver si es cierto. Pinche maricón de mierda. Ah, qué pedo. Ah, pensé que me había hablado a mí. No mames. Qué onda con la gente. Amigos yo voy muy pocas veces a tres Marías. ¡Qué onda con la gente! Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Amigos, yo voy muy pocas veces a Tres Marías. A lo mucho voy una o dos veces máximo al año. Ya que cada que voy me toca ver accidentes y eso me pone un poco mal Amigos por favor rueden con mucho cuidado No mames Ya me había espantado pero creo que hay partido ¿Por qué se pondrán muy violento todo esto? No manches un buen de patrullas Wow Pero será porque habrá partido o estará pasando algo Pero se me hace muy raro, son muchas, muchas patrullas Hasta siento que hay de más Pero bueno Vámonos, el espectáculo de fuego Vámonos Ah, mira este el azar, el compa Sí se la rifa al muchacho, pero ahorita no te lo digo Ay, güey El bus like you Oh, se me va el bus Te llevas mis juguetes, carnal ¿Por qué te llevas a mi bus? Yo soy Andy Vamos por él, vamos a rescatarlo No, mi bus like you Bueno, aunque el que me late más es el Woody Se me va el bus No, ya se me fue el bus like you Ni modo Saca las caguamas, Woody Ahí va el bus like you Ah, no Creo que va para allá Vamos a ver Ahí va el bus like you Adiós bus like you Ni modo Me robaron mis juguetes Algo que siempre me preguntan Es que se me llamó Andy Sí, por Toy Story o por Chucky Ustedes decidan Let's go out No, hombre Va a estar bien chido, güey No? Wow Gracias por ver el bus Sí, cabrón Ah, güey Yo creo que Padre nuestro que estás en el cielo Ay, pendejo Ay, pendejo Ay, pendejo Ay, pendejo Ay, pendejo ¿Estás bien? No Ay, pendejo Muévelo, güey, muy bien Ay, pendejo Ay, pendejo Se rompió, ¿no? Sí, se rompió No, mafis A ver, no sé cómo está, güey Muévelo, muévelo, güey Muévelo Qué miedo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Es que no mames, güey Es que no mames, güey Es a la cabeza, carnal Muévelo, muévelo Que no se te enfribe, güey Muévelo, muévelo Quiero que sí, güey P 6, graods Muévelo, muévelo Uévelo... ...mévelo Dormenísimo, qué lequela P 17 Dormenísimo, qué le7 ¡Suscríbete! A ver si así ya queda. Ah, aprovechando los bugs en el semáforo. Es que este espejo me está dando lata. Me da justo tiempo porque ya se puso el verde. Amigos, el día de hoy vean dónde estamos. Hoy es el primer day de los bento days. Estamos en el cartódromo de Sabaneta, aquí en La Marquesa. Y vean lo que está ocurriendo el día de hoy. Madres, se cayó uno. Vean una rocket man en pista. Ya se cayó uno, pero no sé si lo grabamos. Se va a otro rocket en pista. Dos horas después. ¿Ya está? ¿Ya está? Mira, voy con pista, güey. Cuidado, cuidado. Y ahora, ¿por qué no se fijan? Y ahora, ¿por qué no se fijan? Bien, amigos, pues ya estamos en la calle para que escuchen bien el sonido de esta Dominar 2018 con full system. Un full system, un full system Leo Viche. La neta, no sé si sea el original. La verdad, lo dudo mucho. Tal vez tengamos los mismos resultados con un Akrapovich de los que venden en el Face o en Mercado Libre. A estas revoluciones super bajos. A estas revoluciones super bajas, no se escucha tan mal. Dices, ah, eso está rico, ¿no? Es para entrar a los carros, ¿no? O a las personas haciendo esto. Estos dices, bueno, como que es un poquito satisfactorio. Pero el problema es ya cuando vas a altas revoluciones, ¿no? Ya vas a una velocidad un poquito arriba de 80. Hasta sientes como un golpeteo en el oído de que los decibeles son muy altos. Ok, fue un tramito corto. No sé si notaron, pero lo que es primera y segunda un poco, me corta las revoluciones antes que la UG. No sé si tenga que ver el full system o la diferencia de que, pues, esta es una versión anterior a la que yo tengo. Pero corta antes, o sea, me da el corte de revoluciones mucho antes y hasta se escucha el ta-ta-ta-ta. No lo sé. No sé si tenga que ver con el full system. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, por favor, regálame un like y comparte este video con un amigo para que crezcamos mucho más esta bonita comunidad. Suscríbete si no lo has hecho y pícale a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevo video. Estamos muy, muy cerca de por fin llegar a los 10,000 suscriptores. En serio, muchas, muchas gracias. No lo puedo creer. Tal vez se organice por fin una rodada. No lo sé, pónganlo en la caja de comentarios. No olvides seguirme en mis redes sociales. Te las voy a estar dejando aquí en el comentario fijado. Sígueme en Instagram como AndisneyCastillo. También pásate al bonito TikTok donde hacemos videos ocurrentes y divertidos sobre motocicletas. Ahí también me encuentras como AndisneyCastillo. Y pásate a la página de Facebook. Por mi parte, eso ha sido todo. Amigos, rueden con mucho cuidado en esta época de lluvias. Carguense impermeable y usen su equipo de protección. Yo soy AndisneyCastillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 Gracias.